Música Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar Y el granito dice Vamos a bailar Me van las cinturas Con este compás Me van las caderas Con este compás Y nos vamos Hasta San Antonio Poco Nuevo Allá para Club de Fans del Grupo Azaña Las Pájaras Rojas Música Música Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar Música 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 Y el granito dice Música Música Vamos a bailar Música 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 Música